vea qué espectacular se ve este hermoso lugar seguramente ustedes dirán dónde está este misa el aquí dónde en dónde es donde que nunca he visto este lugar pues claro que quizás nunca lo he visto verdad pero usted está aquí mire aquí nada más que aquí aquí en donde cree usted usted está digamos viendo lo que es el pueblo hermoso de yucuayquín me ha dado venir está por aquí hacer vídeos para ustedes para que usted pueda conocer un poquito de estos lugares así que estamos ubicados aquí en yucuayquín yucuayquín perteneciente a la unión así que saludos especiales ahí a todos los que siempre se conectan ahí a través de nuestros vídeos donde quiera que se encuentren somos la página de su servidor misa el gómez y miren qué hermoso está este lugar en la unión saludos especiales a ella a toda la gente que nos ve me quiere que estén miren quieren conocer más quieren que le lleve a un lugar más aquí tienen cómo están aquí las calles de bonitas miren está muy lindo verdad me encanta este lugar porque está muy pero muy precioso vamos a ir caminando un poquito más para allá además podemos encontrar un lugar acá así que saludos especiales allí a todos donde quiera que estén somos la página de su servidor misa el gómez y éste es llamamos el pueblo hermoso de yucuayquín saludos allí a toda la gente que siempre se conecta a través de nuestras páginas seguramente les va a encantar y van a les van a desear le va a dar ganas de venir otra vez por aquí venir a pasear pues la verdad que si está bonito hay muchas casas bonitas aquí miren esto tienen que ver acá se casa de hecho de adobe me pueden ver digamos el diado y ahí se notan las paredes que son hechas de adobe mire qué gruesas son estas paredes guau estas paredes son fresquecitas no pasan calor mire son paredes especiales porque son hechas de adobe ya repelladas y adornaditas se ven muy lindas mire y esto casi pues no ya no se mira casi en otras partes ya como que van pasando de moda pero pues aquí todavía se mantiene el diado está muy lindo lugar de verdad y pues miren qué bello esto llegó aquí mi gente y usted lo vio decir lo de misa del gómez siempre llevándose lo mejor en vídeo mire aquí podemos ver digamos que hay muchos árboles y eso hace que sea muy fresco el lugar está bonito miren todo esto aquí no lo conocía yo no lo conocía miren qué bonito se ve miren qué bello que hay una calle que también parece que verdadita pero no sé creo que es para una casa que va pero miren ahí están está lindo verdad está muy bello así que saludos especiales a todos me quiere que se encuentren espero les haya gustado este pequeño vídeo para ustedes con mucho cariño al estilo de su servidor misaer gómez gracias por estar ahí siempre al pendiente de nuestros vídeos y qué bonito saludos